Lista en la joya, llega ya, te digo Vos voces, eres vieja, eres amante de caminar Vos voces, las singularidades de caminar La joya, llega ya, te digo Vos voces, eres vieja, eres amante de caminar Que bajo mars en la alb meaning ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!